Hola, yo me llamo Andrés Alechandr de Andrés García y en Casa Tenex este verano he aprendido mucho sobre Lego, que podemos hacer aplicaciones de pintar el pan, hacer cosas como un robot en Lego y queremos que se respetaran a nuestros amigos, porque eso es lo que nos enseñan en Casa Tenex y que ayer hicimos un robot que lo podemos manejar hoy.